Queremos explicar cómo funciona la ciudad y entonces tenemos un programa educativo que es un recurso para las escuelas de la ciudad o quien nos quiera visitar donde lo que hacemos es enseñar un poco esa ciudad secreta y oculta que nos hace funcionar y que son todas las instalaciones. Lo organizamos a través de los vectores ambientales y entonces tenemos instalaciones de agua, de aire, de energía, de residuos y desde este año también hemos incorporado los espacios verdes. Yo creo que sí, porque realmente después de los años que hace este programa, tiene 14 años, yo creo que nos superan ampliamente a los que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha porque ellos, ahora yo creo que hay alumnos que empezaron ya en su etapa infantil con estos temas y ya han superado el bachillerato y han llegado a la universidad, con lo cual yo creo que sí, que están muy involucrados en este tema. Otra cosa es si practican o no practican, pero yo creo que realmente sí. Gracias por ver el video.